¡No será la tumba del sionismo! ¡No será! ¡No es una guerra! ¡Es un beso de Dios! ¡No es una guerra! ¡Es un mal! ¡Palestino es el mal! ¡Que termino hasta el mal! ¡Papiota palestino! ¡Papio palestino! ¡Papio palestino! ¡Papio palestino! ¡Es el mal! ¡Es el mal! ¡Es el mal! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino!